La Escuela de Artes de la Universidad de Anáhuac, México, les da la más cordial bienvenida al Segundo Festival Nacional de Talentos Online. Yo soy Erandy García, coordinadora de grupos artísticos y compañías en Campus Norte. Buenas tardes, yo soy Claudio Riestra, coordinador de comunicación de la Escuela de Artes en Campus Norte y será un gusto acompañarlos esta tarde durante la primera transmisión del Segundo Festival Nacional de Talentos Online, en donde estaremos acompañados por diferentes integrantes de la Escuela de Artes. En la primera emisión del Festival de Talentos hemos recibido una gran cantidad de participantes, por lo que el evento se realizó en dos fechas. En el segundo festival ha incrementado la participación y tenemos también el gusto de recibir a participantes de la Universidad de Anáhuac de Cancún y la Universidad de Anáhuac de Mérida, por lo que realizaremos esta presentación en tres partes, los días 12, 13 y 14 de octubre. Así es que los invitamos a acompañarnos el día de mañana y el miércoles a la misma hora. En este Festival de Talentos participan alumnos, administrativos y docentes en licenciaturas en Administración y Dirección de Empresas, Facultad de Arquitectura, Facultad de Comunicación, Coordinación de Difusión Cultural, Diplomado en Gastronomía, Licenciatura en Dirección de Empresas de Entretenimiento. También de la Licenciatura en Dirección de Restaurantes, Facultad de Diseño, Doctorado en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica, Escuela de Economía y Negocios, Facultad de Ciencias de la Salud, Facultad de Estudios Globales, Facultad de Ingeniería, Licenciatura en Gastronomía, Licenciatura en Teatro y Actuación, Licenciatura en Medicina, de la Licenciatura en Música Contemporánea, Licenciatura en Negocios Internacionales, Licenciatura en Psicología, Licenciatura en Relaciones Internacionales, Licenciatura en Terapia y Rehabilitación Física y la Vicerrectoría de Formación Integral. Agradecemos a todos su participación en este segundo Festival Nacional de Talentos Online. Sin más preámbulo, demos comienzo a nuestra presentación del día de hoy con la participación de los alumnos del primer semestre de la Licenciatura en Teatro y Actuación Campus Norte, quienes en su faceta de cantantes nos presentan un clásico. Les presentamos a José Ramón Morales, Ana Cuesta, María Fernanda Flores, Ana Sofía Malagón, Daniela Michelle Davá, Federico Lagos, Ana Zamudio, Carolina González, Lorena Guati, Mayela Sherlyn Rangel, Ana Jaime Ceballos, Victoria García, Paloma de Los Ángeles Gallegos, quienes nos interpretarán Vivimos Siempre Juntos. De Nacho Cano, comenzamos. Llenamos el caldero de risas y salero, con trajes de caricias rellenados en roperos. Juntos en el niño, de sueños y de niños, pintamos en el cielo la bandera del cariño. Las cosas se complican si el afecto se limita a los momentos de pasión. Subimos la montaña, de riñas y batallas. Pasamos al orgullo, sobrestando las palabras. Pasamos por las fuentes, de celos y de historias. Prohibimos solamente confundirse con memorias. Nadamos por las olas de la inercia y la rutina, con la ayuda de amor. 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 Vivimos siempre juntos y moriremos juntos. Allá donde vayamos, seguirán nuestros asuntos. No te sueltes la mano, que el viaje es infinito. Amor. Y yo creo que el viento no despeile tu frijillo. Y llegará el momento en que las almas se distingan en un mismo corazón. ¡Oh, oh, 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 oh. ¡Gracias! 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 Es un gusto poder estar unidos por medio del arte en este festival que nos permite disfrutar de una diversidad de disciplinas. A continuación, tendremos la actuación de María Regina Pérez Afaya, alumna de la Licenciatura en Medicina de la Universidad Anahuac, Mérida, y nos presenta As If We Never Say Goodbye de Sunset Boulevard. ¡Gracias! 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 La Escuela de Artes ofrece más de 100 grupos artísticos a todos los alumnos de licenciatura para que puedan desarrollar su talento artístico, así como complementar su formación académica e integral. Continuamos con la participación de Miguel Chavarín, alumno de la licenciatura en Música Contemporánea, quien nos interpreta a la Catedral de Agustín Barrios. Catedral de Agustín Barrios 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 Catedral de Agustín Catedral de Agustín Barrios 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 Buenas tardes. Ustedes saben que dentro de los grupos artísticos se cuentan con 14 compañías representativas. Algunas de ellas se representan en este festival. Tenemos a continuación la participación del alumno de la Licenciatura de Gastronomía Campus Norte, Alejandro David Pertaquil Castañeda, que nos representa Cefet to the Rite de Adele. Cefet to the Rite de Adele. Cefet to the Rite de Adele. ¡Suscríbete al canal! 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 iii ¡Suscríbete al canal! las novedades en la página oficial de la Escuela de Artes, www.anawak.mx, diagonal México, diagonal Escuelas y Facultades, diagonal Artes. Y ahora es el turno de presentarles a Michelle Mere González, alumna de la Facultad de Ciencias de la Salud Campus Norte, quien nos presentará de la danza árabe con velo al mini kif de Mario Kirlis. Gracias por ver el video. 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 ¡Hola! Es un gusto que a través de este festival se pueda unir toda la comunidad universitaria y poder mostrar todo el talento que existe en los diferentes campos de la Universidad de Anahuac. Damos la bienvenida en este segundo Festival Nacional de Talentos Online a Edward Jonathan Gómez Félix, alumno de la licenciatura en Dirección y Administración de Campus Mérida y nos presenta Romance Anónimo. Espero que lo disfruten. ¡Muchas gracias! 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 A lo largo del año, la Escuela de Artes produce más de 300 eventos. Todos ellos los puedes revivir en nuestras redes sociales. Te invitamos a ser parte de esta comunidad. Ahora es turno de Betsabé Ortigosa Espinosa, quien es alumna de la Licenciatura de Teatro y Actuación en Campus Norte. Ella nos va a presentar el Cross de Argentina por Betsabé Ortigosa, música de Tridiclo Circus Bad. Tridiclo Circus Bad Tridiclo Circus Bad Cada vez que te vas, cada vez que te alejas, me la paso fatal. Te encontré en el camino para unir nuestras almas, te encontré en la vida para hablarte de amor. Cada vez que te extraño, cada vez que no estás, cada noche llorando, cada noche sabrás. Yo sé que tú siempre aquí estarás, que tú siempre volverás a alimentar mi alma, porque yo sé que este amor ya no lo volverás a vivir. Este amor es para ti. Cada vez que no vienes, cada vez que te vas, cada vez que te alejas. Me la paso fatal, me la paso fatal. Me la paso fatal, te agarré de la mano, no te vayas, te ruego. Te agarré de la mano, te agarré de la mano, te agarré de mi vida, la que te habla de amor. Yo sé que tú siempre aquí estarás, que tú siempre volverás a alimentar mi alma, porque yo sé que este amor ya no lo volverás a vivir. Este amor es para ti. Alom Scott, adelante. 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 No cabe duda que las artes en todos sus géneros nos provocan sensaciones y nos permiten disfrutar de grandes momentos. Y uno de esos momentos lo tendremos a continuación disfrutando del baile flamenco a cargo de la maestra, bailarina y coreógrafa Karina Fabiola Jiménez Maldonado, docente de la Escuela de Artes Campus Norte y Sur, quien nos presenta Expresión del Alma. La Escuela de Artes Campus Norte La Escuela de Artes Campus Norteенной ¡Suscríbete! 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 Y en el árbol del orvío puse tu nombre y algún día Y en el árbol del orvío y el árbol ya se ha florecido Juntando pa' esto alabia tu cariño con el mío Este festival de talentos nos permite disfrutar de una gran diversidad de géneros Lo cual agradecemos a nuestros participantes A continuación presentamos al alumno Humberto Corona Ocampo Estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Anáhuac, México, Campus Sur Quien nos presenta Zones Jarochos A continuación presenta Zones Jarochos ¡Suscríbete! 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 No se siente, todavía se diga, cuando hay su vida, yo soy la pura que no, porque me está dando la mano de él, en alsoca cualquier tecnología me v type da vida. Yo soy la pura que no hay su vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Una cantidad de masa insignificante Me veo preguntando estupefaciente Si soy parte de la causa No veo más caras que juzguen No tomar rastros de falsa piel Unos rostros que respiran ahogantes Faltantes de una mirada consciente Mi voz experimenta el atargo Me mudo al silencio ficciante Solo en espera del alivio Y que el auspicio comience La noche cubre mi desconsuelo Junto con las voces fútiles que niegan mi sosiego Y enturbian mis celestes La mañana inicia mi añoranza Envuelve con plácidos recuerdos Las funestas memorias de la hora Inclemente sacada respiro Mi mirada atraviesa existencias Deshago todas las creaciones Memorando lo que da mi ignorancia Haciendo realidad mis ilusiones Hoy podría fenecer mi esperanza Encontrarse en los usos de mi ser Fortaleciendo mi penumbra Y acostumbrando mi insania Uno las infinitas soledades Lavo con puños y letras El buen augurio del sacrificio Del futuro mítico que santellera El hombre sigue en pecado Ha olvidado la humanidad misma La comprensión los pudo haber salvado Pero solo estuvieron enajenados Continuamos con la presentación De nuestros participantes Y tenemos ahora a Roberto García Santín Y a Mauri Arzate García Alumnos de la Facultad de Ingeniería En Campus Norte Ellos nos van a interpretar Un éxito pop Con ustedes Despacito De Luis Fonsi Ya me están gustando más de lo normal Todos mis sentidos confiriendo más Estoy que tomando sin ningún apuro Despacito Quiero deudarte a besos despacito Dejar que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero deudarte a besos despacito Que monas parecen tu laberinto Crecer en tu cuerpo todo un manuscrito Quiero verlo al lado Pero quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus albares favoritos Déjame sobrepasar Zonas de peligro Hasta provocar los gritos Me ríes con peligro Yo soy típico No es un gandamelo Yo sé que estás pensando No es un gandamelo No es un gandamelo Sabes que tu corazón Me ríes con ese gandamelo Sabes que esa piel Está buscando de mi mano Luego de mi boca Para ver cómo te sabe Y no quiero verlo Como tu amor a ti me cabe Yo no tengo más Y yo me quiero dar el viaje Y me besamos dentro Después aguanto Despacito Despacito Suave, suavecito No vamos pegando Poquito a poquito Cuando tú me besas No me besas No me besas No me besas No me quede mal No me besas Despacito Irmo las paredes De tu laberito De ser de tu boca Todo mal escrito Quiero revalar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le ciencia a mi boca Todo me eres favorito Déjame sobrepasar Tienes horas de peligro Hasta provocar tu olvido Así que el video está querido Despacito Vamos a ir en un play en Puerto Rico Hasta que las horas le llena de bendito Para que mi ser yo se quede contigo Báilalo Báilalo Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos peleando Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos peleando Hasta provocar tus gritos Y que olvides Tu apellido Despacito La Escuela de Arte Se oferta al semestre Más de 100 grupos artísticos De las diferentes disciplinas artísticas Por lo que los invitamos a conocer Toda la oferta a través de nuestras redes sociales A continuación te presentamos La participación de Mariana Calleja Martínez Formadora de habilidades y competencia de la persona Campus Norte Que nos presenta dos participaciones Donde nos muestra sus habilidades como imitadora Adelante Adelante Exmusia No nos vamos hasta las 6 de la mañana Hola chiquitos chaparritos ¿Cómo están? Buen día Qué buen Buenos días ¿Cómo van? A ver Es que No los veo No los veo Oigan ¿Ustedes me ven? Buenos días Anita Buenos días Marimar Lorenita Marisol Dani Buenos días ¿Qué tal Elisa? Ay qué bonito Se ven todos Sí a ver Nada más déjenme Le pico Porque no encuentro Donde Muy bien Ahí ya me ven Ahora Les pido que todos saquen Su libro De texto El tesoro de mi fe católica Vamos a leer Vamos a leer En la página 2 La página 2 El Señor es bueno Y creó todas las cosas por amor A ver Tú Marimar María del Mar Chiquita Chiquita ¿Me escuchas? Y seguimos adelante Ya acercándonos Al final de esta primera emisión Continuamos ahora Con la participación De Jorge García Malo Ruiz Alumno de la Licenciatura en Teatro y Actuación Campus Norte Quien nos interpreta For Forever Dear Evan Hansen End of May or early June This picture-perfect afternoon We share Drived a winding country road Grab a scoop at Alamode And then we're there An open field that's framed with trees We pick a spot and shoot the breeze like nobody's do Quoting songs by our favorite bands Telling jokes no one understands except us two And we talk And taking the view All we see is sky for forever We let the world pass by for forever Feels like we could go on for forever this way Two friends on a perfect day We walk a while and talk about How things we'll do when we get out of school Ride the Appalachian trail Or write a book Or learn a sail Wouldn't that be cool There's nothing that we can discuss Like girls we wish they'd notice us But we never do We look around and says to me There's nowhere else I'd rather be And I say me too And we talk And taking the view We just talked And taking the view All we see is sky for forever We let the world pass by for forever Feels like we could go on for forever This way This way All we see is light for forever Cause the sun burns bright for forever We could be alright for forever This way To France on a perfect day And there he goes Racing toward the tallest street From far across the yellow fields I hear him calling Follow me And there he goes Wondering how the world might look from up so high One foot after the other One bridge into another I climb higher and higher I climb to the entire sun Shines on my face And I suddenly feel the bridge Give away I'm underground My arm goes I look around And I see him come to get me He's come to get me And everything's okay All we see is life for forever We let the world pass by for forever But in you and I For forever this way This way All we see is life Cause as summer's bright We could be alright For forever this way Two friends Two friends Two friends On a perfect Day Oишь their friends Do you want to get me Lys том at Get me Dentro de la oferta académica de la Escola de Artes Tenemos las materias selectivas Que cuentan con más de 2000 alumnos inscritos Sigamos disfrutando de todo este talento ahora con Shaly Rivera, alumna de la licenciatura en teatro y actuación, quien nos presenta No nos han de callar. 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 Para finalizar esta primera parte, queremos agradecer a todos nuestros participantes y a ustedes que nos han seguido en esta transmisión del segundo Festival Nacional de Talento San Agua. Cerraremos la participación del primero de estos tres días con la presentación de la alumna Marisa Deep Castillo, alumna de la Facultad de Ingeniería en Campus Mérida, quien nos presenta Viena de Billy Joy. No nos han de callar. 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 Gracias por ver el video